¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz-Solís, abogado de inmigración en los Estados Unidos. Los invito a que nos acompañen en el programa Compartiendo la Visión. Vamos a tener un segmento muy importante. Vamos a hablar de las peticiones familiares. ¿Puedo pedir a mi familiar dentro de los Estados Unidos? Tiene que esperar mi familiar fuera de los Estados Unidos. Información muy importante para mantener familias unidas. Nos vemos.